Señor José Luis Ríos, las acciones por parte de los miembros del Zuntra en la provincia de Colón se realizaron en dos puntos específicos, el sector de la calle 16, donde en un paño realizaron un volanteo, pero también realizaron una marcha que inició desde el proyecto Alto de los Lagos hasta el sector de los Cuatro Altos. Ellos han indicado que están a la expectativa de lo que suceda en la mesa de negociación. Y han señalado que todos los proyectos en la provincia de Colón, incluyendo el de renovación urbana, están paralizados. Escuchamos partes de lo que indicarán los voceros de Zuntra en la provincia de Colón. Claramente como en la Junta Directiva, en el día de ayer y hoy hemos tenido movilizaciones de reprimir a los volantes informando a la comunidad, al pueblo, al colombiense, por parte de las acciones que llevamos y por qué estamos peleando un salario digno para los obreros en la construcción, en el caso de los ayudantes, principiantes, operadores y calificados. En vista de que no hemos llegado a un acuerdo policial para que no haya sido la construcción, la KAPA, en la cual el sentido de ellos está sentado en la parte de los dos sentidos que es algo miserable para lograr la construcción. Y nosotros somos una productividad de la KAPA, nosotros somos creadores de riqueza. A la KAPA, a la Junta Directiva, los últimos papás, los años más de 35 mil millones de dólares para el servicio de ellos. ¿Cuántas empresas son? Es parte de lo que indicaron dirigentes del Suntra, quienes conversaron con el equipo de NET en la provincia de Colón. Ellos realizaron esta marcha en un carril desde la entrada del proyecto habitacional Alto de los Lagos hasta el sector de los Cuatro Altos, donde en la rotonda realizaron un piqueteo y también estaban señalando las acciones que van a tomar en las próximas horas. Muy importante, siguen atrasándose los trabajos de renovación urbana porque los obreros, la mayoría está afiliado al Suntra y ellos han indicado que el 100% del proyecto de renovación urbana, incluyendo el casco de la ciudad y la construcción de las torres en el proyecto Alto de los Lagos, está paralizado. Estamos a la expectativa de lo que suceda. Carlos Araúz, NET Noticias.